Hola niños y niñas, espero que se encuentren súper bien en sus casas, realizando las actividades como también hemos conversado. Hoy les voy a explicar la actividad número 4 de matemática. Guía número 4, componer y descomponer números del 0 al 20. Primero básico de Miss Constanza Robres. El objetivo a desarrollar es componer y descomponer números del 0 al 20 de manera aditiva, de forma concreta, pictórica y simbólica. Vocabulario. Concreto. Lo concreto es cuando representamos un número con objetos, por ejemplo con palitos de helado, con porotos, con pelotitas, con plasticina. Lo pictórico es cuando ese número lo representamos con dibujos, con círculos, con cuadrados, con estrellitas. Y lo simbólico es cuando ya representamos el número o la operación con números. Ya los escribimos. Recordemos, antecesor y sucesor de 16. Recuerda que el antecesor es el número que está antes, justo antes. ¿Cuál es el antecesor de 16? ¿Piensa? Muy bien, es el número 15. Y el sucesor es el número que está después del 16. ¿Cuál será? ¿Piensa? Muy bien, es el número 17. Laura repartió ocho hojitas en sus manos. Mira, fijémonos cómo las repartió. Una de sus manos tienen tres hojitas y en la otra tienen cinco. Aquí puedes ver cómo el número 8 los separó en dos grupos. Mira, en una mano tiene una, dos, tres, que está aquí. Y acá tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. A eso se le llama descomposición porque separó del todo, que eran ocho, los separa en tres y cinco. Hay muchas formas de descomponer un número. Veamos qué otras formas hay. Y dice, en cada reparto indica la cantidad de hojas que puso Laura en cada una de sus manos. Veamos, si tengo la misma cantidad, que son ocho, y ya tengo una en una mano, ¿cuántas tendré en la otra? Contemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien, por lo tanto, uno más siete va a dar el total, que es ocho. Ahora veamos otra descomposición. ¿Cuántas tienen esta mano? Cuéntalas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, tenemos ya seis de las ocho, por lo tanto, ¿cuánto tendrás en la otra mano? Contemos, uno, dos. ¿Te das cuenta? Ya hemos hecho tres descomposiciones diferentes del número ocho. La primera fue tres y cinco. En la segunda descomposición fue uno y siete. También hicimos una tercera, que es seis y dos. Si yo sumo cualquiera de estos, siempre me van a dar ocho. Veamos otro ejemplo. Aquí, en la primera mano, ¿cuántas tiene? Cuéntalas. ¿Cuántas son? Muy bien, son cuatro. Ahora, ¿cuánto les falta para llegar a ocho? Si ya tengo cuatro, digo cinco, seis, siete, ocho. ¿Y cuántas son? Una, dos, tres, cuatro. Muy bien, entonces cuatro más cuatro me va a dar ocho. Observa, José, cómo compuso el nueve. A ver, ¿cómo habrá formado él el número nueve? Porque componer es cuando tú tomas cantidades y formas un número. Primero, por ejemplo, aquí él puso lo que podemos observar aquí. Juntó una, dos, tres, cuatro flores azules. ¿Y cuántas rojas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, dijo que con cuatro y cinco formaba el nueve. Veamos si es así. Cuéntalas todas conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Veamos. Cuatro azules y cinco flores rojas forman nueve. Ahora, veamos algunas descomposiciones. Si ya tengo nueve, aquí, ¿cómo las separó? Tengo una azul y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, uno y ocho van a formar el número nueve. Veamos esta otra. Completemos esta descomposición. Bien, ¿cuántas azules tengo? Una, dos. Bien, coloco dos. Cuento ahora las rojas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien. Dos y siete dan un total de nueve flores. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Muy bien. Aquí también tenemos un total de nueve flores. Pero aquí las vamos a descomponer también de otra forma. ¿Cuántas azules tenemos? Dilo. Muy bien, son tres. ¿Y cuántas rojas tendrán que ser para completar el nueve? A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Tres y seis van a formar nueve. Ahora ejercitemos en el cuaderno. No olvides utilizarlo. Vas a necesitar porotitos para desarrollar esta actividad. Vamos a descomponer números. Si yo tengo el ocho, que es mi total, y ya tengo seis, veamos cuántos faltan. A ver, mi total de porotitos, que es ocho, tenemos una parte que es seis, y tenemos una parte incógnita. ¿Me ayudas con los porotitos? Mira, vamos a juntar ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya sabemos una parte. ¿Cuántos son? Nos dice aquí. Son seis. Entonces vamos a separar seis porotitos. Veamos. Aquí los separé. Y si te das cuenta arriba, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo que queda de porotitos es la parte que falta para completar el todo. O sea, para poder completar todos los porotitos. ¿Cuántos faltaron? Uno, dos. Por lo tanto, la parte incógnita es dos. Muy bien. Vamos a ejercitar. Tenemos aquí el tres. Vamos a representarlo con tres porotitos. Uno, dos, tres. Y tenemos ya una parte que es un porotito. Lo vamos a separar. ¿Cuántos me quedan aquí? Tengo uno de los tres porotitos. ¿Cuántos me quedan aquí? Uno, dos. Por lo tanto, la parte que falta es el dos. Muy bien. Ahora vamos a ver el once. Tenemos el todo de porotitos que son once. Y tenemos una parte que es seis. Primero vamos a colocar nuestros once porotitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. De esos once porotitos, ya sabemos que tenemos seis. Los separamos. Veamos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora las partes que queden o los porotitos que queden van a ayudarme a formar el todo. Y digo, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, seis más cinco porotitos van a formar once. Ahora vamos a componer números. ¿Qué es buscar el todo? No sabemos cuánto es, pero sí tenemos las partes. En este caso tengo una parte que es tres y una parte que es dos. Ayudémonos con los porotitos. Primero vamos a representar los tres porotitos. Y a eso le vamos a sumar los dos porotitos, que es la segunda parte, ¿no es cierto? El todo van a ser todos los porotitos. ¿Cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Veamos si es así. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, cinco. Muy bien, o sea, tres más dos van a formar el todo que es cinco. Ahora ejercitemos. Tengo tres porotitos más tres porotitos más. ¿Cuántos será eso? Cuéntalos todos. A ver, revisamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, tres más tres son seis. Veamos otro. Tengo diez porotitos. Y digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y la segunda parte que tengo aquí dice que son tres. A eso le voy a sumar tres. Digo, uno, dos, tres. ¿Cuántos serán? Si aquí ya tengo diez, sigo contando. Después del diez, ¿qué número viene? Muy bien. Once, doce, trece. Veamos si es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Muy bien. El total eran trece. Buen trabajo. Ahora, pídele a un adulto que le saque fotos a tu actividad y lo envíe al correo crobresm arroba gmail punto com. Ahora, te voy a explicar lo que debes registrar en tu cuaderno. Esta guía la puedes encontrar en la página de nuestro colegio, englishcollege.cl. La actividad uno va relacionada a lo que recién hicimos en este video. Por ejemplo, ¿cómo separó las hojitas Laura y compuso el número ocho? Aprendimos a descomponer también el número ocho. Vimos cómo José formó el número nueve. Y realizamos también los ejercicios de descomposición del número nueve. Ahora, en tu cuaderno, vas a desarrollar esta actividad. Dice, observa Paula cómo descompuso el número diez. Aquí tiene el número diez y lo representó con bloques. La primera parte colocó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, el cual los coloca aquí. Y deja uno, el cual lo escribe aquí. La primera parte lo coloca en este cuadro y la segunda iría aquí. Representando que el número diez lo puedo descomponer en nueve y en uno. De la misma forma, tú vas a desarrollar estos ejercicios en tu cuaderno. El cual, el mismo número diez, aquí la primera parte, tiene ocho. Y acá, ¿cuántas quedaron? Ese número, recuerda registrarlo aquí y luego acá en el cuadro. De la misma manera, lo vas a hacer con todos estos cubos, siempre formando diez. Este ejercicio, tu madre, padre o familiar deben sacar una foto y enviarla a mi correo. También, aquí van a observar cómo puedo desarrollar una descomposición. Recuerda que en la parte de arriba va el todo. En este caso, nosotros estamos utilizando porotitos. Tú puedes utilizar plasticina, palitos de helado o lo que quieras. Acá, tengo el número nueve y tengo una parte que son siete. Si utilizas porotitos, como yo tengo aquí estas pelotitas, yo coloco primero las nueve y digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y tengo una parte que son siete. ¿Cuántas me quedaron? Dos. Por lo tanto, aquí coloco el número dos. Recuerda que puedes hacerte la pregunta. Si ya tengo siete, ¿cuántas me faltan para llegar a nueve? Y si ya tengo siete en mi mente, cuento ocho, nueve. Y si te das cuenta, avanzaste dos. Ahora en tu cuaderno vas a desarrollar estos dos ejercicios de descomposición. Si te das cuenta, en el último no tengo ninguna parte. Tú puedes desarrollar la descomposición que quieras, pues tienes muchas opciones. Aquí puedes ver cómo uno puede componer un número, pues ahora la incógnita es el todo y tienes las dos partes. Por ejemplo, en este ejercicio tienes la parte cinco y la parte dos. Veamos aquí, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí tengo uno, dos. ¿Cuál será mi todo? Tengo que juntar todo esto. Cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Revisamos si es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, mi todo es siete. Ahora tú vas a desarrollar en tu cuaderno estos cuatro ejercicios también. Y les vas a pedir al mismo adulto que saque fotos y la envíe a mi correo. Espero tus trabajos en mi correo y que nos veamos pronto. Saludos. Chao.